Con un amplio esquema policial durante el fin de semana, las calles, barrios y comunas fueron controladas por los uniformados, quienes patrullaban los diferentes sectores de la ciudad, permitiéndole obtener resultados de capturas durante el mismo. En la parte operativa tenemos resultados donde la Policía Nacional realiza cinco capturas importantes en el jurisdicción de la ciudad de Buenaventura. Tres de estas son tres adultos capturados por el delito de hurto calificado y agravado. Una persona de esas también aprendido, menor de edad, del cual fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Infancia y Adolescencia. Las personas que fueron capturadas hoy se encuentran siendo procesadas por las autoridades competentes del Distrito de Buenaventura.